Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día a mi canal. Bueno, primero de todo quería agradeceros la participación y las visitas y los likes que tuvo el vídeo anterior de Microsoft Play Simulator 2020. La verdad que ha sido para mí una pasada y sorprendente, así que desde aquí, de verdad, muchísimas gracias a todos por la buena aceptación que ha tenido este primer vídeo. Y bueno, hoy 24 de agosto, sábado, hace un par de días, hoy 24 de sábado, ¿de acuerdo? Hace dos días, el 21 de agosto, Microsoft lanzaba su nuevo update. La verdad que lo he estado mirando con detalle y es poquita la información. De hecho, una de las cosas más destacables podría ser también estos screenshots que han lanzado tres nuevos que estamos viendo de fondo, con el Gran Cañón, el Cañón y Australia, ¿de acuerdo? Que como digo, veis aquí de fondo estas nuevas imágenes que lanza Microsoft. Desde, obviamente, pues de la página oficial e información oficial, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito, he hecho un poquito la introducción, vamos a ver un poquito qué es lo que acaba... Bueno, hay una cosita que ha confirmado y que a mí me gusta mucho, la verdad, la vamos a ver. Y, bueno, y todo lo que comenta, que como digo, es poco, pero bueno, ya es algo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Muy bien, estamos en la página oficial ya de Microsoft Play Simulator. Bueno, lo nuevo, que ha salido el 21 de agosto, como veis un poquito más abajo aquí, debajo de la cabecera, lo podéis ver tanto en el apartado o en la pestaña Home, ¿de acuerdo? Como yendo a vuestra zona o al área de Insider. Podéis clicar aquí o bien a través del perfil y pasaréis al ratón por encima y podéis acceder también a través de esta pestaña. Bien, actualización de desarrollo del 22 de agosto. Dice por aquí Microsoft, di menos, haz más. Agosto ha sido un mes ocupado para el equipo. Continuamos para hacer grandes progresos en la versión alfa. Serie, descubrimiento de funciones o características y muchas otras cosas en las que estamos trabajando para liberar en septiembre y octubre. Third Party Progress Update, ¿de acuerdo? Es decir, actualización del progreso de todos los desarrolladores. Entonces, esperamos, cuidado, no están confirmando, esperamos liberarlo, este plano, esta primera revisión de planes y de desarrolladores en octubre. La fase 1, aquí hablan de, es una traducción un poco compleja esta de Outreach and Engagement, pero bueno, es algo así como que, bueno, que además lo ponen entreprendentes que está todavía en progreso. Es algo así como los acuerdos o compromisos alcanzados, ¿de acuerdo? Que siguen, que están en progreso, ¿vale? Más o menos eso es a lo que se puede referir esta fase 1. La fase 2, bueno, habla de la integración de código y contenido que está en progreso. Y la fase 3, que pone línea de tiempo del contenido a lanzar, que está en inicio, ¿vale? Kickoff. Dice que vayamos al área de Insider, ¿de acuerdo? Si queremos, pues queremos echar un vistazo a los tres nuevos screenshots para, bueno, para ver algunas versiones previas, ¿de acuerdo? Mientras tanto. Y aquí hay una cosa que la verdad que me gusta mucho, me gusta mucho cuando dice que, bueno, lo voy a traducir. Entonces, cuestión filosófica o pregunta filosófica. Dice, si un árbol cae en una pista con perfil, es loop, ¿de acuerdo? Pero no hay nadie para verlo, ¿está aún la pista curvada? Es decir, si un árbol cae en una pista curvada y no hay nadie allí para verlo, ¿está aún la pista curvada? La pregunta es, eso esperamos, we hope so, eso esperamos, porque efectivamente we have got, tenemos pistas curvadas o con perfil en la siguiente versión, ¿vale? Que tiene iteration, es versión de Microsoft Flight Simulator. Confirman, parece, por lo que ponen aquí, que tenemos pistas curvadas en la nueva versión. Algo que yo, la verdad, personalmente, opinión personal, me gusta mucho en X-Plane. También habrá que ver hasta qué punto están bien hechas o mal hechas o qué, pero bueno, ya lo veremos. Que es verdad que en X-Plane, por ejemplo, aunque salgamos un poco del tema, a veces están demasiado exagerados, ¿no? Los perfiles, pero bueno, yo lo prefiero así, que haya perfil a que sea una pista plana. La verdad, yo prefiero que tenga perfil a que sea una pista plana, como pasa ahora en Prepar, ¿no? Y en FSX. Así que bueno, para mí es una gran noticia y veremos a ver luego. Habrá que juzgar, cuando una vez lo tengamos delante de nuestros ojos, habrá que juzgar u opinar, ¿de acuerdo? Hasta qué punto están de bien hechas. Vamos al programa Insider, que también podemos hacer a partir de aquí. Esta pestaña, y bueno, simplemente dice que está posteado oficialmente por el equipo de Microsoft Flight Simulator. Dice, bienvenido a nuestra segunda actualización de Insider. Dice, adrede leve o adrede ligera o intencionalmente ligera esta semana, ya que preparamos, estamos preparando, nos estamos preparando para una actualización más larga, más grande la siguiente semana. Asegúrate de echar un vistazo a la sección de Screenshot, aquí debajo, below, debajo, para ver los nuevos, los tres nuevos shots, capturas. Las tres nuevas capturas, ¿de acuerdo? Dice, a few quick updates, que did you get an email, for or no, we didn't send one, no ha mandado ningún email. Lo siguiente ya lo hemos leído en el apartado Home. Y luego aquí, pues bueno, habla de los tres screenshots de principios, de las versiones de primeras, iniciales, de febrero y marzo. Aquí podemos ver los tres nuevos screenshots, que comentan que es Australia, el cañón y el gran cañón, ¿vale? Que ya hemos visto en la introducción del vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Así que la verdad que, bueno, pues muy buena pinta, fijaos que ahí hay una pista, lo veis ahí abajo. Y la verdad que también podemos ver, pues el color del agua, bueno, el relieve de las montañas, la elevación, un poquito, aunque sea muy de lejos, pero bueno, la verdad que pinta, como digo, muy muy chulo. Y, bueno, veis aquí el relieve de la elevación del terreno por aquí, bueno, en fin, el agua y demás. Y la verdad que está muy chulo, aquí tenéis montañas y demás, esto ya lo vimos en el anterior vídeo. Luego también, si bajáis un poquito, pues veis el apartado de vídeos. Y aquí tenemos la hoja de ruta, el roadmap, ¿de acuerdo? Para el siguiente update. Que como podemos observar, el 29 de agosto es cuando lo van a lanzar, ¿vale? Supongo que será una actualización quizá un poquito más grande que la de ahora. La verdad que ahora ha sido muy escasita, sinceramente, pero bueno, oye, lo van liberando. Así que para el 29 de agosto tenemos nuevo update. Y ya para, a ver, yo como os comenté en el primer vídeo, supongo que ya para late septiembre, es decir, final de septiembre, haremos un directillo a ver si empiezan, porque yo supongo que aquí ya empiezan a meter bastante más chichas, sobre todo allá aquí a partir del final de septiembre. Supongo, supongo por lo que comentan aquí ellos, ¿vale? Así que nada, chicos, esto ha sido todo. La verdad que como comentaba ha sido poca información, pero bueno, ya es algo. Así que, pues por tanto, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Y o directo, ¿vale? Así que nada, un placer, un saludo a todos y como decía, gracias por todo, ¿vale? Adiós, señores, chao.